A ver, vamos a ver, dejémonos de tonterías y de hablar, si me lo quiero tirar, me lo tiro y ya está y no pasa nada, ¿sabes? ¿Qué pasa? A ver, los tíos pueden hacer lo que quieran, yo también. Claro. ¿Te has cortado? No. Mira, despacito y con cuidado, ¿no? Despacito y buena letra. Vale, dale, pa. La que te va, te va, ¿sí? ¿Y por detrás te gusta? Ay, me gusta todo. ¡Súper! Ahí tienen escabechado por la piedra. No está de agua, macho. Está precioso, ¿eh? Sí. Sí. Dale más si quieres. Está bonita así de paseo. Claro, es que así está en las cosas. Cuando va rápido, rápido no ver nada. Sí, ¿verdad? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No está naciendo ahí? ¡Claro! Esa otra escapada... ¡Para Antonio! ¡Para! Que no aguanto más... Vamos a tener paradita ¡Jajaja!